... Muy buenas familias, arriba ese ánimo empieza, cómetelo hoy con un clásico de la gastronomía... ...hablamos de chipirones encebollados, que receta más rica que además vamos a acompañar... ...de un risotto, de un arroz cremoso de calabaza para disfrutar y aprovechar... ...las buenas verduras que encontramos en invierno, como por ejemplo... ...pueden ser las cebollas en la vega granadina, es decir, en Granada. En el programa Cómetelo nos gusta la agricultura y los agricultores... ...que apuestan por la sostenibilidad y lo hacen con tesón... ...y aprovechando las fértiles tierras de esta región... ...hoy estamos en la vega de Granada, para conocer uno de esos agricultores... ...que cultiva nuestro producto estrella de hoy, la cebolla. Hola, yo soy Natalia Espinosa, soy agricultora y trabajo aquí en la vega de Granada... ...me dedico a esto porque para mí es muy importante conocer los productos... ...que consumimos, conocer las plantas que los producen... ...las necesidades que ellos tienen de suelo, agua y demás... ...y bueno, aquí ahora mismo tenemos cultivados las cosillas de invierno... ...que vienen a ser los puerros, las cebollas, acelgas, escarolas, espinacas. Nuestros campos y huertas están en el periodo de transición necesario... ...para el cultivo óptimo de las verduras... ...y si bien no tienen la frescura y el colorido... ...que dentro de pocas semanas llegará con la primavera... ...todavía nos muestran estupendos ejemplares de verduras de invierno. Hola, soy Guiomar Jiménez y soy agricultora... ...los tipos de variedades de cebolla que podemos encontrar son numerosísimos... ...y dependen del tamaño del bulbo y del color de éste. Actualmente en las huertas estamos cultivando la cebolla supergalasia... ...que tiene el bulbo amarillento tirando a blanco... ...y la cebolla morada que su bulbo es morado. La cebolla pertenece al género Allium... ...el más importante de las familias de las lileáceas... ...que incluyen más de 500 especies. ¡Qué bueno! Pues con cebolla precisamente... ...receta venida al pelo... ...cipirones, cipirones... ...yo iba a decir cipirones en... ...no, chipirones encebollaos... ...que es que de verdad estoy deseando empezar... ...porque os tengo que confesar que... ...de todas las recetas que hay en el mundo... ...esta no voy a decir que es mi preferida... ...pero que está entre las preferidas... ...sí que sí, unos buenos chipirones... ...y encima acompañado de arroz... ...no os cuento nada... ...vemos ingredientes y empezamos. Para los chipirones encebollaos... ...necesitamos chipirones... ...cebolla y ajo... ...vino blanco... ...tomillo y laurel... ...y para el arroz de calabaza... ...calabaza... ...ajo y puerro... ...queso... ...arroz... ...caldo de ave... ...y perejil fresco. ¡Familia! Y empezamos con otra receta... ...lo primero, lo que más tiempo va a tardar... ...que va a ser lo que vamos a hacer primero... ...son los chipirones encebollaos... ...porque el arroz realmente... ...tiempo de cocción... ...una vez que el arroz entra en contacto con el caldo... ...son unos 15 minutos... ...es verdad que nosotros vamos a rehogar un poquito antes las verduritas y eso... ...pero lo que más tiempo... ...los chipirones encebolla... ...porque además... ...el chipiron una vez que lo hemos... ...lo hemos cocinado... ...lo vamos a hacer en una cacerola... ...se puede quedar tapado y nos aguanta perfectamente... ...es decir... ...podemos incluso reutilizarlo... ...lo volvemos a calentar si se enfrían... ...y se comen... ...el arroz ya no tanto... ...el arroz ya sabe que tiene... ...ese famoso fenómeno que es... ...niño... ...se te ha pasado el arroz... ...ufu... ...qué palabra más fea... ...pero es verdad... ...que suele pasar... ...¿qué le vamos a hacer?... ...aunque también os digo una cosa... ...cuando uno llega a casa... ...muchas veces que llega tarde... ...que sale tarde de la televisión... ...y llega y de repente tu mujer te había hecho un arroz... ...y luego uno frío... ...como lo ha hecho con tanto cariño... ...de igual que esté pasado... ...porque... ...a uno le llega ese ingrediente fundamental... ...que no tiene que faltar la cocina... ...que es el amor... ...por lo que estamos haciendo... ...claro que me surge la duda... ...que mi mujer lo hace por mí... ...o lo ha hecho por los niños para que cenéis... ...eh... ...quién sabrá... ...lo importante... ...que da igual... ...afortunadamente... ...eh... ...comemos arroz... ...pues vámonos... ...lo primero que vamos a hacer... ...para que se vaya calentando la sartencita... ...o la cacerola... ...es... ...ponerla al fuego... ...vamos a ver... ...eh... ...vente por aquí mismo... ...aquí con su tapadera... ...que ahora... ...después le ponemos la tapadera... ...ponemos así... ...porque los chipirones es importante... ...vamos a marcarlos antes... ...vamos a hacer que se pongan dorados los chipirones... ...si no está la sartén... ...o la cacerola muy caliente... ...lo que ocurre es que... ...se acaban cociendo... ...y nosotros queremos que se pongan crujientitos... ...trucos... ...bueno lo primero... ...limpiar los chipirones... ...pero mientras lo vamos limpiando... ...vamos a ir... ...secando un poquito... ...los demás... ...porque con esta agüita que tienen así... ...pues no se nos van a quedar... ...lo vamos a echar... ...en la cacerola... ...y lo que va a ocurrir... ...que alguna vez... ...a lo mejor os ha pasado... ...y es que... ...empecéis a ver como... ...se llena de agua la cacerola... ...y eso es porque... ...no está suficientemente caliente... ...la cacerola... ...y también que los chipirones... ...pues tienen agua... ...esto ya está limpio... ...los ponemos por aquí... ...entonces le podéis pedir al pescadero... ...que los limpios... ...muchas veces ya están incluso limpios... ...se compran limpios y no pasa nada... ...y si no... ...pues ahora mismo os mostramos... ...rapidísimo como se limpian... ...los chipirones... ...no es para rellenarlos en esta receta... ...pero de la misma forma... ...los limpiaríais si quisierais rellenarlos... ...vamos a poner por aquí... ...lo ponemos por aquí... ...yo guardo las patitas también todo... ...yo le pongo a los chipirones cebollados... ...le pongo también las patitas... ...hay quien ve los tentáculos... ...muchas veces y dice... ...uy, yo veo los tentáculos... ...bueno... ...pues los tentáculos es parte también del chipiron... ...o sea que no pasa nada... ...vamos a poner otra servilletita encima... ...muchas veces... ...esto antiguamente en la cocina... ...cuando no había papel... ...lo que se decía es... ...pues con un trapo limpio... ...pero es que usar un trapo... ...para secar chipirones... ...es que... ...cuidado... ...qué pena ¿no?... ...después el trapo... ...cualquiera le quita el olorcito al trapo... ...entonces veis... ...le damos así... ...bueno pues lo tenemos ahí seco... ...y ahora vamos a limpiar estos chipirones... ...mirad... ...el chipiron... ...le quitamos la boquita... ...que está aquí entre los tentáculos... ...veis... ...apretamos con el dedo y sale la boca... ...justo después de quitar la boca... ...por debajo de los ojos... ...le cojo un pellizquito... ...y ya me quedo con los tentáculos limpios... ...la boquita no la queremos... ...la boquita ahí... ...que se queda ahí... ...ahí... ...ahí... ...ahora sacamos el interior... ...con cuidado... ...trabamos... ...está como este pequeño esqueleto que tiene ahí... ...sacamos el contenido... ...mira que chipiron más chiquitito... ...no me cabe ni el dedo... ...amador... ...sacamos el contenido... ...y ahora... ...vamos a intentar darle la vuelta... ...quitamos así la piel... ...un poquito de piel... ...de todas maneras estos chipirones... ...son tan pequeñitos... ...pasa un poco como con las puntillitas... ...las puntillitas no se les suele quitar la piel... ...entonces... ...realmente lo dejo a vuestra elección... ...no pasa nada... ...esta piel no es de una piel tan desagradable... ...los chipirones... ...veis... ...chiquititas... ...y entonces... ...con mucho cuidado... ...hacemos así... ...veis... ...y le damos la vuelta... ...nos enrollamos en el dedo... ...y ya terminamos de limpiar el chipirón... ...ahí está... ...uy, que se me ha quedado... ...ahí está... ...y ya tendríamos... ...uno limpio... ...vamos con el otro... ...repetimos... ...quitamos... ...la boquita, veis... ...aprieto... ...y sale la boquita... ...aquí, que la quitamos... ...cogemos por debajo de los ojos... ...aprieto y me quedo con los tentáculos... ...quitamos el contenido de dentro... ...el interior... ...quitamos este pequeño esqueleto... ...vaciamos un poco... ...veis, apretamos... ...esto hay personas que lo mismo dicen... ...y eso no me gusta... ...pues no... ...pero es que esto es parte de la gastronomía también... ...quitamos la piel... ...opcional hemos dicho... ...el que quiera quitarla bien... ...y el que no... ...no pasa absolutamente nada... ...porque le vamos a dar después la vuelta... ...quitamos un poquito de piel... ...por aquí... ...y doy... ...así... ...eh... ...vamos intentando, voy a intentarlo... ...a ver, a ver, a ver... ...aquí está... ...y le llamos en el dedo... ...y quitamos el resto... ...de, vamos, del relleno... ...que viene natural... ...ahí está... ...muchas veces cuando limpias... ...estos son muy chiquititos... ...pero limpias a lo mejor uno más grande... ...y te encuentras dentro... ...te encuentras pececitos dentro... ...y te encuentras ahí, qué bonito... ...bueno, pues vámonos... ...que vamos a... ...comenzar a marcar los chipirones al fuego... ...tenemos... ...la cacerola bien caliente... ...y los chipirones nos hacen solos... ...no, no, necesitamos... ...un aceite de oliva y no, no cualquiera... ...hablamos de virgen extra... ...virgen extra o lo estepa... ...donde la palabra garantía... ...tiene un significado muy valioso... ...y es que... ...veréis, la garantía... ...y la calidad... ...de un aceite... ...se define... ...por el tiempo... ...que ha sido recolectado... ...por la variedad de la aceituna... ...también... ...por la calidad del aceite obtenido... ...y el tiempo que esté en bodega... ...y o lo estepa garantiza... ...que hasta la última gota del aceite... ...si lo mantenemos... ...fuera de la luz... ...y alejado también de la humedad... ...estará... ...verdaderamente... ...extraordinario... ...os lo estepa... ...ahí lo tenéis... ...ya muy calentito, muy calentito... ...pues vámonos... ...y empezamos a añadir... ...cogemos... ...al ataque... ...y cuidado si hay niños en la cocina... ...que esto salpica... ...bueno niños... ...o mayores... ...que los mayores también nos quemamos... ...vamos ahí... ...vamos echando... ...siempre... ...amador ten cuidado... ...porque voy a ir echándolo hacia ti... ...siempre si salpica... ...que salpique para allá... ...dices amador que bueno... ...te llega o no... ...ten cuidado eh... ...vamos a poner aquí... ...vamos echando sin miedo... ...y no los toco eh... ...no los muevo... ...si empiezo a mover los chipirones ahora... ...en la cacerola... ...lo que ocurre... ...es que empiezan a soltar más agua... ...de momento no los muevo... ...los voy poniendo... ...un poco donde van cayendo... ...ahí... ...vamos a dejar... ...y ahora haremos otra segunda ronda... ...no yo creo que tampoco... ...no pasa nada... ...puedo ir echando un poquito más por aquí... ...ahora, oler huelen bien eh... ...los chipirones planchas... ...por favor... ...es uno de los olores más ricos... ...que hay en la cocina... ...pues realmente... ...es necesario... ...para los chipirones encebollados... ...marcarlos... ...es decir, sellarlos como lo estamos sellando... ...mirar, no es indispensable... ...no es que sea necesario... ...pero el sabor... ...que nos va a coger... ...esa cacerola... ...de ese chipiron ahora mismo en la plancha... ...eso es la mejor pastillita de caldo que existe... ...todavía tengo que echarle... ...tengo que echarle las... ...los tentáculos, las aletillas... ...que no me salían... ...dejamos, dejamos, ¿veis... ...vamos moviendo ahí... ...a ver qué tal... ...vamos a dar la vuelta al primero... ...mirar... ...¿veis... ...marcaditos... ...un poco, un poco marcados ahí... ...le vamos dando vueltas... ...lo que queremos que deje en sabor, ¿eh... ...lo de los lados, ¿veis... ...menos marcado, pero no pasa nada... ...ahora apartamos los más hechos... ...y echamos los tentáculos... ...un poquito por este lado... ...y cuando le dé la vuelta... ...si queréis, se le puede poner sal y pimienta... ...por el lado ya que hemos girado... ...lo ponemos ahí... ...uy, qué bien huele esto, ¿no?... ...os digo una cosa... ...igual no hacemos chipiron encebollado... ...voy a cambiar la receta... ...nos lo vamos a comer ahora mismo, ¿eh... ...esto ajito y perejil como dice Amado... ...ya estamos tardando, ¿eh... ...qué bueno... ...bueno, le pongo sal... ...un pelín por encima... ...no le voy a poner pimienta, ¿eh... ...sal solo... ...voy a ir apartando... ...estos que están más hechos... ...ya doraditos... ...aquí... ...no os preocupéis si en el plato suelta aceite... ...no pasa absolutamente nada... ...porque todo lo que hay en el plato después... ...va a volver a la cacerola... ...mirad, mirad la capita... ...esta capita de agarradito... ...ay, ay, ay, ay... ...esto es sabor... ...eso es sabor... ...esto aquí... ...y ahora... ...los que se han quedado... ...un poquito al borde os decía... ...pues los acercamos al centro... ...que se vayan marcando... ...y añadimos... ...los tentáculos... ...también por aquí... ...vamos poniendo... ...buen perón nos va a salir, ¿eh... ...buena cacerola nos va a salir... ...vamos poniendo por ahí... ...y por aquí... ...listo, esto ya... ...basura... ...fuera... ...esto no lo queremos... ...ahí está... ...pues vámonos... ...esto es lo bonito de la cocina... ...los olores... ...los olores que se cogen... ...ah... ...que llegas tú ahora... ...sales a la calle... ...y dices la gente... ...entra en la tienda y ves como hacen... ...soy yo, soy yo... ...chipirón... ...yo... ...más de una vez me ha pasado, ¿eh... ...más de una vez... ...he salido de trabajar en un restaurante... ...y de repente te subes en el transporte público... ...y ves como hace la gente... ...claro, tú tienes el olor metido y no te da cuenta... ...pero sí, sí... ...ojo que sí, que sí huele... ...y llega a tu casa y... ...hijo... ...tú... ...tú has trabajado hoy con pescado... ...no, mamá... ...estoy en un restaurante... ...he estado haciendo estantería... ...ah, no, 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 no... ...está trabajando con pescado... ...mi madre, benditas madres de este mundo... ...vamos a ponerle un poquito de sal... ...a los tentáculos que no le hemos puesto... ...y ya aparto, ¿eh... ...mirad, lo dejo un segundito porque... ...mientras se terminan... ...voy a ir ya cortando la cebolla... ...en juliana, vamos a poner... ...son chipirones encebollados, tres cebollas, ¿eh... ...y corto una porque nada más que aparte los chipirones... ...la sartén como la tengo a fuego fuerte... ...si no va a estar muy caliente... ...y se nos puede quemar la capita esa... ...que nos están dejando los chipirones... ...ese agarradito... ...entonces tengo una cebollita preparada... ...y nada más que quito los chipirones... ...añadimos la cebolla... ...apartamos chipirones... ...que se están quedando en nada... ...qué bueno... ...ahí... ...y vámonos también con los tentáculos... ...que le hemos dado su toque... ...cuando saltan... ...yo me recuerdo cuando... ...trabajé en una arrocería haciendo arroces... ...y nos decía siempre el jefe de cocina... ...cuando estás sofriendo choco... ...o calamares... ...y empiezan a saltar... ...es que ellos mismos te están avisando... ...que ya están cocinados... ...nos decía eso... ...cuánta marit... ...grande entre lo grande... ...vámonos... ...como el mago se llama... ...bueno está marit... ...terminado en té... ...pero... ...ya tenía el hombre que aguantar su bromita... ...no tenía que aguantar su bromita... ...echamos un poquito más de aceite... ...para la cebolla... ...y ahora... ...con la propia cebolla... ...al caer como la cebolla está fría... ...veis ese agarradito que queda ahí... ...que está la cazuela... ...pues con la cebolla... ...baja la temperatura... ...de la cacerola... ...y podemos... ...aprovechar... ...todo eso que está ahí... ...cogemos así... ...venga... ...y cuidado... ...prácticamente no rascamos... ...mira, movemos la cebolla... ...veis vamos moviendo, moviendo... ...y ella... ...mirad el color que coge más bonito... ...eso es sabor... ...ese es el sabor que buscábamos... ...al marcar antes los chipirones... ...que esta receta... ...nosotros estamos haciendo... ...unos chipirones... ...pero podéis hacer si queréis... ...calamar, encebollado... ...podéis hacer choco encebollado... ...podéis hacer... ...es que lo que queráis... ...cualquier pescado incluso... ...por qué no vamos a hacer... ...unos... ...qué sé... ...unos boquerones encebollado... ...lo que pasa es que los boquerones... ...no los marquéis antes... ...si no se cocinan muy rápido... ...pero vamos... ...digo por decir algo fuera de lo clásico... ...del atún... ...o del pez espada encebollado... ...que nosotros precisamente... ...ya hemos hecho en este programa alguna vez... ...hicimos atún encebollado y pez espada... ...ahí está... ...una por aquí... ...tres cebollitas... ...eh... ...la cebolla... ...digo tres... ...pero podéis poner cinco si queréis... ...eh... ...porque la cebolla esta... ...una vez que se rehoga ahí... ...esa cebolla está... ...riquísima... ...os cogéis una tostita de pan... ...ponéis esa cebolla por encima... ...un poquito de queso... ...y si queréis una gambita o lo que sea... ...eso lo metéis... ...lo metéis en el horno un poquito... ...y tenéis unas tostadas... ...de cebolla caramelizada prácticamente... ...rica rica... ...vámonos... ...ahí... ...cebolla... ...hemos puesto tres cebollas... ...mezclamos... ...ya mezclamos así con la misma... ...mira con la misma pinza... ...estamos mezclando... ...que no pasa nada... ...le damos la vuelta... ...y ahora vamos a añadir... ...y ya... ...ya deja ya la pinza... ...porque ya con la pinza... ...pero vamos a añadir... ...tres dientes de ajo... ...que le vamos a poner laminados... ...pueden ir enteros si queréis... ...pero le vamos a poner laminados... ...para que se repartan mejor los sabores... ...uno por aquí... ...otro por aquí... ...y otro por aquí... ...a la one... ...a la two... ...y a la three... ...vámonos con los dientes de ajo... ...ay bueno... ...vámonos ajito y cebolla... ...qué bien se llevan en la cocina... ...por favor... ...qué amistad más bonita... ...y ponemos dos hojitas de laurel... ...one y two... ...y ahora sí que con unas patulitas... ...a mezclar... ...mirad... ...al principio... ...opa ahí... ...si veis... ...mezclo, mezclo, mezclo... ...pero si lo dejo así a fuego fuerte... ...lo único que ocurre... ...es que la cebolla se tuesta demasiado... ...y se queda cruda por dentro... ...no, no se me tuesta... ...ni se me pocha como Dios manda... ...pues entonces simplemente... ...le bajo un poquito el fuego... ...y lo pongo a fuego medio... ...dejo que se vaya rehogando... ...y nada más que esté rehogada la cebolla... ...volveremos... ...mirad, ya estoy llorando Amador... ...no puedo, no puedo Amador... ...es que... ...solo pensar... ...en los chipirones cebollados... ...me vengo abajo... ...me vengo abajo... ...lo siento mucho... ...no puedo seguir... ...que echaremos los chipirones después... ...me seco las lágrimas... ...hacemos un repaso... ...y continuamos... ...pongo que harta llora... ...secar los chipirones limpios... ...y dorarlos por ambos lados... ...en una cacerola bien caliente... ...con un chorreón generoso de virgen extra... ...salar, apartar y reservar... ...en el aceite anterior... ...rehogar las cebollas cortadas en juliana... ...tres dientes de ajo laminados... ...y dos hojas de laurel... ...continuamos en la vega de Granada... ...aprendiendo y disfrutando... ...de los secretos del cultivo... ...de nuestro producto estrella de hoy... ...la cebolla ecológica. Aquí la forma en la que tenemos... ...de desarrollar nuestros cultivos... ...es mediante la asociación... ...y la rotación de esto... ...con asociación queremos decir... ...que hay cultivos... ...que se benefician de otros... ...con lo cual podemos plantar en este caso... ...cebolla, puerro y ajo... ...en el mismo bancal... ...y con rotación de cultivos... ...nos referimos a que... ...si esta temporada tenemos cebolla... ...en la temporada que viene de primavera por ejemplo... ...en este bancal lo que plantaremos serán... ...pimiento o berenjena". Son un alimento con un escaso aporte calórico... ...porque su contenido en agua... ...es de alrededor del 90%... ...en la composición de las cebollas... ...se ha de tener en cuenta... ...su apreciable aporte de fibra... ...y su contenido mineral y vitamínico... ...que la convierten... ...en un excelente alimento regulador del organismo. "...la cebolleta que tenemos aquí... ...es de la variedad Super Galaxia... ...en esta huerta también cultivamos la variedad morada... ...y hacemos más hincapié en ella... ...porque tiene un poder más antioxidante... ...para el cuerpo humano... ...al igual que la mayoría de las hortalizas... ...que tienen color púrpura o morado". La cebolla es una hortaliza muy versátil... ...puede cocinarse tanto asada como hervida... ...rehogada, salteada o frita... ...es un acompañamiento ideal de múltiples platos... ...a base de carne, pescado, verdura... ...legumbres y guisos de todo tipo. ¡Qué bonito y qué versátil, eh... ...es la cebolla... ...decía que bonito el vídeo... ...porque estábamos viendo la huerta... ...y de fondo la sierra, eh... ...la sierra, bueno, sierra nevada... ...totalmente nevada... ...que es curioso porque... ...las verduras uno piensa que tienen que tener... ...un clima bonito, perfecto, idóneo, templado... ...pues mira, con mucho frío... ...porque ahí haría un frío bastante... ...bastante apañado... ...pues con mucho frío también tenemos... ...por eso defendemos también las verduras de invierno. Familia, cebollita... ...rehogada, bien pochadita, veis... ...mira, mira, mira, está entregadita, está entregadita... ...pues ahora con el caldito y todo... ...añadimos nuestros chipirones... ...por eso decía que no os preocupárais... ...por lo que quedara en el plato, no pasaba nada... ...sin mezclar todavía, podéis mezclar... ...pero sin mezclar... ...vamos a añadir un vaso generoso... ...de vino blanco... ...que cubra, eh, ¿veis... ...no es que lo tape, pero que haya bien de vino... ...ponemos... ...tomillo fresco... ...si queréis tomillo también se puede poner seco... ...pero nosotros vamos a poner... ...un par de ramitas de tomillo... ...hacemos así... ...y ahora, bajamos fuego medio... ...aproximadamente aquí tenemos de intensidad del 1 al 9... ...pues vamos a poner un 5... ...y tapamos... ...podéis tapar tal cual o parcialmente... ...parcialmente para dejar que se evapore un poquito del agua... ...un poquito del agua que tiene el vino, del líquido... ...y se vaya concentrando... ...pero de momento... ...yo lo tapo así... ...y lo dejamos a fuego medio... ...que se vayan confitando... ...y mezclando el sabor de la cebolla... ...los chipirones... ...y el tomillo... ...si os parece, en unos segundos... ...pero ya... ...le atacamos a nuestro risotto de calabaza. ...familia chipirones que se están haciendo tranquilamente bien tapaditos... ...y nosotros que le vamos a atacar a nuestro risotto de calabaza... ...risotto... ...que es de calabaza... ...bueno voy a decir una cosa... ...voy a decir Enrique... ...ah, que listo eres... ...bueno, es de calabaza porque le vamos a poner calabaza... ...pero exactamente... ...el mismo risotto si decimos de calabacín... ...lo hacemos... ...sustituimos la calabaza por calabacín... ...y tenemos risotto de calabacín... ...sustituimos la calabaza por seta... ...risotto de seta... ...sustituimos la calabaza... ...por langostinos tigre... ...así de grande... ...os coméis el arroz por un lado... ...y los langostinos tigre a la plancha... ...no está bueno eso... ...vámonos... ...cogemos... ...cortamos, mirad la calabaza... ...cortamos unas tiras de calabaza... ...no lo vamos a hacer muy grande... ...los pedacitos, los trocitos de calabaza... ...para que se cuezan... ...también con el arroz... ...pero tampoco... ...los vamos a hacer muy pequeños... ...lo ideal es que se vea, se vea la calabaza... ...entonces cogemos... ...ya he adelantado y tengo una sartén al fuego... ...para que vaya cogiendo temperatura... ...bien de calabaza, ¿eh?... ...cogemos, cortamos tiras de calabaza... ...giramos en el otro sentido... ...que siempre seamos nosotros... ...los que estemos cómodos, no la calabaza... ...aquí está... ...y esto por aquí... ...y ahora ponemos aceitito de oliva... ...yo no lo hago con mantequilla el risotto... ...lo hago con virgen extra... ...cada uno... ...a mí con virgen extra me gusta como queda... ...pongo virgen extra... ...en la base de la sartén... ...y os recuerdo... ...que va a ser el chipirón encebollado... ...y la guarnición... ...va a ser el risotto... ...es decir, es guarnición... ...lo digo por las cantidades... ...no vamos a poner mucha cantidad de arroz... ...ya con la calabaza... ...y con puerro y ajito que lleva... ...yo creo que va a ser suficiente... ...si no al final lo que estamos comiendo... ...es un risotto de primero... ...que también una posibilidad... ...y unos chipirones encebollados de segundo... ...mira, acabamos de sacar un menú... ...pero lo vamos a poner todo junto en el plato... ...cortamos... ...si veis, no hace falta que tengan forma perfecta... ...cortamos alguno en tiritas... ...así como caiga... ...ahí... ...y ya vamos a empezar... ...a añadir calabaza a la sartén... ...venga... ...pues empezamos... ...vamos cogiendo calabaza... ...aquí, que se vaya sofriendo un poquito... ...aquí, unos 200 gramos de calabaza... ...aproximadamente lo que estamos poniendo... ...pero, podéis hacer también una cosa... ...a mí me gusta mucho hacerlo en casa... ...y es, hago los sofritos del arroz... ...más cantidad de la cuenta... ...y después aparto un poquito... ...lo meto en una fiambrera, en un tupper... ...y lo congelo... ...y otro día, lo único que tengo que hacer es... ...añado arroz, caldo... ...y ya tengo otro recurso... ...la calabaza más combina muy bien... ...hay un, vamos, el famoso guiso... ...el guiso de calabaza, el cocido... ...con las judías verdes... ...entonces, también podéis poner el risotto... ...por ejemplo, de calabaza... ...y después hacer unas judías verdes salteadas... ...con ajito y se la ponéis por encima... ...y tenéis también otro plato... ...que es muy resultón... ...y ya tenéis menú para dos días... ...uno con chipinón encebollado... ...y otro con judías verdes... ...y ya si a las judías verdes le metéis... ...un poquito de pollo ya, bueno... ...la que le llamo... ...o de alguna carne, un poquito de cinta de lomo... ...también, le va bien... ...bueno, pongo la calabaza... ...como nuestro ingrediente estrella... ...son las cebollas y verduras de invierno... ...pues estamos... ...pues disfrutando de las verduras... ...por eso nuestro risotto va a llevar... ...bien de verduritas... ...último toquecito de calabaza... ...y vámonos, le ponemos también... ...un diente de ajo laminado... ...aquí... ...ahí va... ...vamos mezclando... ...para que la calabaza se vaya haciendo... ...fuego, lo tengo con arte arriba, eh... ...el fuego vivo... ...puerro... ...quito extremos... ...hacemos un corte superficial... ...quitamos la primera capita... ...porque nadie sabe... ...se puede lavar, pero... ...yo siempre recomiendo quitar la primera capa... ...como la cebolla... ...vemos que el puerro está perfectamente limpio... ...pues corte por la mitad... ...así... ...corte por la mitad, es decir, cuartos... ...y ahora tranquilamente... ...también veis generoso... ...no lo corto muy pequeñito... ...que se vea el puerro... ...que se vea que nuestro risotto tiene verdurita... ...y cortamos, añadimos... ...puerro, bueno, bueno, bueno... ...qué bonito el color, eh... ...la combinación de colores... ...que también comemos con los ojos, eh... ...que se come con la vista... ...y vámonos, vamos a... ...tranquilamente a rehogar... ...y mirad... ...tener en cuenta que desde que echamos el arroz... ...va a estar 15 minutos... ...haciéndose el risotto... ...por lo tanto... ...ese tiempo de cocción... ...es el tiempo suficiente... ...para que nos quede... ...el arroz... ...y las verduras en su punto... ...teniendo siempre presente... ...que un risotto, cuidado familia... ...no es un arroz... ...pasado... ...el risotto tiene que estar en su punto... ...es un arroz cremoso... ...pero el arroz... ...en su punto... ...sofreímos un poco el arroz... ...y añado el caldo... ...y el caldo ya sabéis... ...que en el risotto se añade poco a poco... ...añadimos fuego fuerte... ...añado un poquito... ...no, todavía no le echo sal... ...porque ya el caldo tiene sal... ...iremos probando... ...y vamos moviendo el risotto... ...para que el arroz vaya soltando... ...el almidón vaya soltando un poquito... ...esa almidón que va a hacer... ...que nos quede cremoso... ...de todas maneras nosotros... ...después le echaremos... ...bueno... ...no lo digo... ...mejor... ...hacemos el último repaso... ...y veis cómo queda el risotto... ...con secretito... ...como estoy hoy... ...cuando las cebollas tengan un color tostado... ...disponer los chipirones encima... ...y verter el vino blanco... ...bajar el fuego... ...añadir algunas ramas de tomillo... ...tapar... ...y dejar cocinar... ...hasta que se haya evaporado... ...prácticamente todo el líquido... ...para el arroz cremoso... ...cortar la calabaza en pequeños dados... ...y comenzar a saltearlos... ...en una sartén con un poco de virgen extra... ...agregar... ...un diente de ajo... ...y el blanco del puerro picados... ...sofreír... ...e incorporar el arroz... ...cubrir con caldo de ave... ...y cocinar a fuego suave... ...y removiendo con frecuencia... ...hasta que el arroz... ...esté en su punto... ...familia... ...tenemos mirar, mirar, mirar... ...mirar los chipirones... ...bien encebolladitos ahí... ...que los tenemos ya calentitos... ...y el arroz... ...si veis que ha evaporado casi todo el líquido... ...pues en este momento... ...el arroz en su punto... ...lo probamos... ...un poquito de sal... ...pero no mucha... ...porque le vamos a incorporar queso... ...le vamos a rallar queso... ...y al rallarle queso... ...ya sabéis que el queso trae sal... ...le pongo perejil picado... ...y queso que le vamos a rallar... ...como os decía... ...hace aproximadamente... ...14 segundos... ...bien de quesito rallado... ...que es lo que le va a dar cremosidad... ...a nuestro risotto... ...y el risotto no se puede... ...cuando, mira... ...cuando ponen un risotto... ...en un molde... ...y tiene perfectamente... ...la forma circular y redonda... ...ese risotto no está bueno... ...porque el risotto es cremoso... ...no puede estar tan compacto... ...no es cemento... ...no es ladrillo... ...rayamos queso... ...queso el que queráis, ¿eh?... ...el que queráis, el que más os guste... ...por ejemplo, un poquito de queso de cabra... ...le va muy bien... ...da un toque muy bueno al risotto... ...yo le rayo bien de queso... ...que le va a dar... ...como os decía, cremosidad... ...un poquito aquí de queso... ...y vamos a mezclar... ...este es el aspecto... ...que debe de tener un risotto... ...esta cremosidad... ...no es un arroz pasado... ...el arroz en su punto... ...y mirad, ¿veis?... ...cremosito... ...vamos poniendo así... ...listo... ...pues tenemos... ...risotto terminado... ...mezclamos bien... ...todos los sabores que se integren... ...y a emplatar se ha dicho... ...pip, pir, pip, 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 pip... ...vamos a poner, por ejemplo... ...esto sería... ...por ejemplo, unos chipirones... ...¿qué le va muy bien?... ...arroz blanco... ...se pone un poquito de arroz blanco... ...pues nosotros en lugar de ponerle en la base arroz blanco... ...le vamos a poner un arroz con verdurita... ...y con más sabor... ...ponemos un poquito de arroz... ...aquí... ...ahí está... ...un poquito de arroz en la base... ...amador, ¿sabéis cómo lo voy a poner en este plato?... ...yo te he contado la hermandad del volquete cómo va... ...mira... ...mira qué hermandad más bonita... ...ira, ira, 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 ira... ...ahí está... ...aprovechamos bien... ...qué olorcito más agradable el queso... ...extendemos... ...nos ayudamos de las dos manos... ...así... ...ahí está... ...y esto ya... ...¿veis?... ...esta es la textura... ...esto ya lo pongo allí... ...y vamos quitando cositas de la cocina... ...esto... ...lo ponemos aquí... ...vamos a coger... ...nuestros chipirones... ...y nos venimos... ...mira, amador... ...nos vamos a poner por aquí, ¿vale?... ...si os parece... ...destapamos... ...ah... ...yo de mayor quiero ser chipirones... ...y vamos a poner, mirad, chipirones... ...escurrimos un poquito... ...plato sencillo, pero cuidado... ...de estos platos... ...que nos ponen en un restaurante... ...y yo lo digo muchas veces... ...y decimos, vaya platazo que nos han puesto... ...qué bien hemos comido... ...qué bien nos lo hemos pasado... ...pues, ya habéis visto... ...no hay misterio... ...lo podéis hacer en casa muchas veces... ...pongo aquí otro... ...le vamos a poner algún tentáculo... ...por ejemplo, por aquí... ...y también, como son encebollados... ...cogemos así con las pinzas... ...mirad, cebollita... ...y le vamos a poner por encima... ...un poquito de cebollita... ...así, y además... ...una que va a caer por el plato así... ...un poquito, que caiga también... ...ahí está... ...y esto... ...tal cual, lo llevamos a la mesa... ...y lo mantenemos tapado... ...con el juguito... ...si queréis... ...le podéis poner juguito por encima... ...pero, mi recomendación... ...es que ahora mismo... ...la cebolla y todo tiene el sabor... ...y la cremosidad se la da... ...y la jugosidad también se la da el arroz... ...ponemos un plato sencillo... ...y ya habéis visto, sano... ...no lleva... ...no hemos puesto nada de harina... ...no hemos puesto, o sea, celíaco podéis tomarlo... ...no lleva nada de leche... ...por lo tanto... ...un plato para que disfrutemos... ...todos, todos... ...en la cocina... ...ahí lo tienen ustedes... ...nuestros queridos chipirones encebollados... ...con un risotto de calabaza... ...¿quién dijo miedo? ...en la cocina... ...recordad... ...el mejor ingrediente... ...el cariño... ...y la mejor compañía... ...la vuestra... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor...